Hermanos, hermanos, soy Lau, este es Selinha Y andamos racionando Hoy venimos a hacerles un nuevo video Este año tenemos una nueva reacción a una artista que no hemos escuchado nunca Video promocionado, ya saben que si quieren ir a escuchar la canción La van a tener en la descripción La artista se llama Black Spider y la canción Mi Mente Bueno, venimos hoy con un artista Ay, la puta madre, hoy estoy mal Venimos hoy con un nuevo artista acá en el canal Es una canción que, bueno, tiene un mes más o menos Sí, más o menos Aproximadamente Vamos a escuchar qué tal Primero la escucha la artista, como siempre ya saben, para racionar Dar también otra opinión, obviamente, como hacemos en todas las relaciones Ver qué tal, con qué nos encontramos Sí Y como dijiste por recién, también para ir a apoyar si quieren Tienen el link en la descripción Si les gusta la canción, obviamente, pueden ir a escucharla Dejar un me gusta, comentar qué les parece Y eso Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción Decirles que si quieren pueden salirnos a nuestras redes Que están acá abajo en la descripción Que por ahí estamos más en contacto con todos y todas Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un me gusta en el video Que ayuda mucho Y si son nuevos, los invitamos a todos A suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierden ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda tiene video oficial Así que vamos a ver Black Spider, mi mente Justamente está apareciendo en eso Que tiene video Let's go Quiero que respires conmigo Respira Ah, con esto también Muy bien Te voy a dar estos audífonos Quiero que te los pongas Me vas a explicar cómo te hicieron sentir estos audífonos, ¿ok? Audio técnica Suena a aquellos que están allá Sí, suena a aquellos Ahora, o sea, cómo le hicieron sentir la música, ¿no? Los audífonos, supongo yo Claro, aquello que llega a través de los audífonos Claro Ahí empieza Ya no sé qué decirles Esta vez Ojalá entiendan Por lo que me he enfrentado cada día Despertando Luces apagadas Cortinas encerradas Igual que yo Todavía acostado en mi cama Con la puerta cerrada No siento nada En mi corazón Ni alma Este sentimiento Me duele Pero más profundo Que cuando me estoy ahogando Abajo el agua Es mi culpa Que los defectos Que busco Terminen en el suelo Y por eso Nadie me ama Estaba buscando ayuda una noche Estaba llorando truco en mi coche Estaba mintiéndome yo mismo Diciendo que me siento mejor Pero no lo estaba Siempre estoy peleando con mi mente Estoy enojándome enfrente de la gente Perdóname Si yo nunca era obediente Ya no me sé Bueno, yo creo que nunca había visto esta La idea tipo de hacer un video Como tipo con los psicólogos Y toma, escuchá esto Suena a la canción, ¿entendés? Sí, es verdad Es novedoso Un rap A ver, un boom-bap Medio ¿Cómo es este estilo de boom-bap? Emotivo Me gusta el sonido que hay Que está cada vez también Que está en la caja Digamos, suena ahí Creo que es Una guitarra lo que es el sonido principal De la guitarra Creo que sí Bueno, es una nota en concreto Que hace este sonido de guitarra Sample o lo que sea Que cae junto con la caja Que está muy bueno Y sí, este típico tip Temas instrumentales de boom-bap De rap Con el beat ahí Bastante potente Lo que es la caja y el bombo Algo melodico Que como que se repite Y hace ahí el relleno de fondo Y después, bueno Lo que es la letra En este caso El contexto también De la canción y demás Que en un tema así Tiene su importancia también Oh 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 Julio, habla medio raro ¿Es de Estados Unidos, loco? No, no sé bien dónde es Mira, como un acento extranjero O sea, a ver, extranjero Como que no es su idioma original A ver, en realidad sí, pero bueno O sea, digo, en una es así, pero no sé Y este sonido de palmas que adentro ahora Que también ha estado el inicio de la instrumental Más que va a poder ir un poco al flamen Sí, de verdad Tiene una onda así como flamenco Sí, flamenco Sí, flamenco, es flamenco Sí, sí Le da un toque por ahí un poco más distinto de lo que es Se va un poco de lo típico de un tema de Boomba, ¿no? De rap Y está bueno, la verdad me gusta ese toque fresco Mmm Paso de enfrentar Todo en vez de correr La consecuencia que muerde Cuando uno se siente culpable Es lo que más duele El pensamiento Este, este creo que habla inglés en realidad Puede ser que sea tipo latino pero ¿Eh? Que lleve mucho tiempo... ¿No será al revés? ¿Cómo al revés? Claro, que tenga relaciones con los latinos pero que sea de allá No sé, le noto como un acento raro Igual, me está gustando la letra Eh, habla de... Sí, el concepto... Es que tiene sentido el título también Claro Mi mente Por ahí como la creación de él mismo con... Con su yo, digamos, su mente Y también eso como afecta con respecto a otros Sí Toca todos esos temas Que más duele el pensamiento de perrete Deja donde empezaste con la nube Que no dejaba de llover La mente siempre me miente Cuando está atrapada, encerrada Si la mente te sientes Que nunca vas a tener una vida clara Ya para esto es suficiente Acércate con la gente que es buen ambiente Para seguir adelante solo requiere estar fuerte Yo siempre he vivido sin la suerte La mente ahorita no está presente Quiero estar lejos de toda la gente Porque muchos me tratan diferente Como si mi vida es transparente Lo negativo... ¿Esta estribilló? ¿Puedes saber? Creo que sí, sí Me suena a que ya lo dijo Puede ser Hay una parte de esta... De este estribillo si es que es Me parece que sí Uno de los versos Casi por ahí un... Una pequeña variación melodica Que está bastante buena Es bastante sutil, digamos Porque está muy bueno Y creo que en el segundo verso Donde dice... Ah, sí En toda la gente Algo así Sí, creo que ahí es Sí Sí Me gusta como que haya ese barde Como si mi vida es transparente Lo negativo es como una serpiente Emociones venenosas es lo que uno siente A veces estoy perdido dentro de mi mente Si no despiertas te quedarás ahí para siempre Sí ¿Cómo te sientes? Me siento genial, muchas gracias Si son tuyos te los puedes quedar Me voy a poner en contacto contigo la próxima semana para hacer una cita ¿Está bien? Está bien O sea, para una cita sería como un appointment No una date O sea, una cita de... No, perdón, soy muy bilingüe No consulta Claro, una cita de... Lo que pasa es que en español cita se le dice a las dos Al appointment y a la date No una date Sí, sí La otra Una date es como una cita relacionada a pareja Claro, exacto Es la otra tipo, sacar un turno al médico Claro Una cita, tengo cita con el doctor Suena medio raro Claro, acá no se dice así Suena raro Claro A ver si fue la reacción la verdad Me gustó la canción Tiene buena producción, suena bien Un video también buena calidad e interesante trama Sí Muy buena letra, me parece que... O sea, tiene sentido, transmite mucho Es como bastante melancólica, por así decirlo A mí me gusta que tenga por ahí que esté pensado, ¿no? Y tenga relación lo visual con el mensaje del tema, con el título Y es más trabajo Claro, exactamente Que vaya más allá de la canción por sí sola y haya un contexto que la rodee Que tenga sentido, digamos, ¿no? Me gustó también el concepto, como dijimos, más allá de lo que digo De la relación también De lo que es esto, de la mente y demás Creo que está bueno Poder detallarlo y relatarlo en un rap Sí, bueno, con lo musical Un boom-bap, ¿no? La base ahí con el rap Un sample sonando de fondo Para hacer el acompañamiento, digamos Que al fin y al cabo lo importante de un boom-bap es el boom, el bap y la letra Y la letra Pero bueno, esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Ya saben que si les gustó y quieren ir a echarle un ojo Darle una mano La van a tener en la primer línea de la descripción Pero bueno, si el video les gustó Acuérdense de dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción Chau chau